Porque te amo ¿Será por eso que te quiero, Buenos Aires? Sí, por eso debe ser, por el absurdo Yo me alimentaría rumiando tango Sobrada de alegría y sin un mango Porque mi fiesta es relojearte de una esquina A mi ciudad que es la más linda de las minas Sentir que todo es mío, el sol, el aire El limo de tu río, Che, Buenos Aires Mira cuánta riqueza me ha brindado Dios Que soy la dueña de tu voz Porque hay un Che que me lastima Y hay un porqué en cada esquina Porque tu mole que me atrapa y que me asusta Justamente es el lugar que a mí me gusta Porque hay amor en tus baldosas Y es el dolor la misma cosa Porque te amo y me embriago con tu aire Y al nombrar te vuelvo en tus aires En mi canción Yo quiero ser un seco pero en tu suelo No tengo el empeleco de extraños cielos Me moriría de una muerte cotidiana Si no te diera cuando subo las perecianas Yo te asumí de siempre como te siento Y a veces con mis pupas mi descontento Me gusta más decir tus días de humedad Y compartir tu soledad Porque hay amor en tus baldosas Y es el dolor la misma cosa Porque te amo y me embriago con tu aire Y al nombrarte fueros aires En mi canción Yo te alimentaría rumeando tanto ¡Bien! 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 ¡Bien a cantarte! fun ела 1 v